DJ Vampiro, Iztapalapa, México Yo no quiero un beso que me des y te vaya Ni tampoco quiero una mirada nomás Yo quiero estar contigo, brindarte mi cariño Estar siempre a tu lado hasta hacerte el amor Siento un deseo tan grande, no, no lo puedo evitar Y si no estás conmigo voy a enloquecer Esta situación, tan solo quiero que me des tu cariño Para amarte más y más Estas es de pasión Que no haya nada, ni lugar, ni tiempo Para amarnos otra vez Solo tú y yo Padre Ritmo, que estás en la salsa Salsificado sea tu nombre Quiero humedecerme con tu cuerpo de niña Y lamer la miel que despide tu amor Sumirme en tus secretos Colmarte con mis besos Tocarlo más profundo hasta hacerte temblar Siento un deseo tan grande, no, no, no lo puedo evitar Y si no estás conmigo voy a enloquecer Estas es de pasión, tan solo quiero que me des tu cariño Para amarte más y más Estas es de pasión Que no haya nada, ni lugar, ni tiempo Para amarnos otra vez Solo tú y yo Bambino Música 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 Yo quiero hacerte el amor Quiero estar siempre contigo Hasta hacerte enloquecer Yo quiero hacerte el amor Quiero estar siempre a tu lado Para hacerte lo más feliz Yo quiero hacerte el amor Música Yo quiero hacerte el amor Quiero estar siempre contigo Para hacerte sentir Yo quiero hacerte el amor Que rico mami Yo quiero hacerte el amor Quiero estar contigo Para hacerte temblar Para hacerte temblar Yo quiero hacerte el amor Yo quiero hacerte el amor Quiero estar manita linda Para hacerte el amor Para hacerte el amor Para hacerte el amor Yo quiero hacerte el amor Abrazarte Abrazarte Arrullarte Arrullarte nena linda Hasta hacerte estremecer Abrazarte el amor Abrazarte